Ya estamos de vuelta con todos ustedes. Les recuerdo que estamos con Paco González del sector del turismo y la hostelería aquí en Canarias. Estábamos hablando sobre el tema de empleo dentro de este sector. ¿Qué piensas sobre los contratos de formación en la hostelería? Hombre, los contratos de formación no son malos. No son malos. Pero tenemos que darle y hay que darle la utilidad para lo que son, para la formación. Lo que no se puede es hacer convenios en contratos de formación y luego utilizar a los trabajadores como si fuera un trabajador normal y corriente de la empresa. Y eso es lo que estamos vigilantes siempre. Ahí ya nos estamos vigilando. La formación no es mala, ninguna de las pertientes. La formación, donde quiera que esté, tenemos que... Lo que pasa es que el uso o el mal uso que se hace o el pensamiento, digamos, un poco torticero que puedan tener algunas empresas de la utilidad o de la utilización de esos contratos de formación es donde hay que poner el acento y decir, quieto, el contrato de formación tiene unas peculiaridades de un porcentaje activo, de un porcentaje lectivo, de tutorías y de variantes que hay que controlar muy mucho porque si no, al final el contrato de formación se convierte en un contrato barato y subvencionado para las empresas, ¿no? Y están haciendo exactamente el mismo trabajo y están produciendo el mismo trabajo que un trabajador normal y corriente, ¿no? Con un contrato normal y corriente, ¿no? Por tanto, sí que hay que estar muy vigilante, pero yo entiendo que el contrato de formación debe ser. Hombre, no este contrato de tres años, este contrato no, por supuesto que no, porque luego no existes. Entonces, tienes tres años de tu vida, tres años de tu vida con un contrato que no existes en ninguna parte, porque también hay que decirlo, no existes en ninguna parte, ni siquiera como si estuvieras trabajando, por tanto, por tanto, esto no, pero volviendo a la ideología que no gobierna en este país, pues bueno, ¿qué podíamos esperar? ¿Qué podíamos esperar, no? Por tanto, se lo pone en bandeja, ¿no? Yo creo que el gobierno central le pone en bandeja a la parte empresarial en la utilización, ¿no? Que se hace de los trabajadores, encima, subvencionados, ¿no? Sí, con unas cláusulas de fijación del empleo, posteriores y tal, pero bueno, son tres años, es una eternidad, ¿sabes? Tres años es casi media vida y más para la juventud que está en activo siempre, ¿no? Por tanto, sí, el contrato de formación, positivo, pero no en estas condiciones y con una vigilancia muy exhaustiva por la mala utilización. El programa de empleo de hoteles de escuela consiguió colocar en 2017 a 417 candidatos. ¿Qué opinión tienes al respecto? Hombre, yo creo que eso está muy bien. Los hoteles de escuela cumplen una función. Qué pena, qué pena, ¿no? Que estén tan politizados, ¿no? Qué pena. Lo digo con conocimiento de causa, ¿no? Con conocimiento de mucha causa, ¿no? Qué pena que estén tan politizados, ¿no? Pero en los hoteles de escuela, hablo de los hoteles porque tenemos en Tenerife y tenemos en Las Palmas y conozco los dos. Fuerteventura, El Sur, pues, hubo que... Hay un hotel de escuela pero pertenece a propia Fuerteventura, ¿no? De los hoteles de escuela de Canarias, de Cansa, ¿no? Pero cumplen una función docente que puede ser mejorada, ¿no? Que puede ser mejorada en la organización, ¿vale? Y en lo que significa para el sector. Porque hay una cosa bastante importante que es el pago, ¿no? Cuesta, cuesta caro. Y cualquier persona que le interese, cualquier joven, ¿no? O que sea, que le interese en el sector turístico, que le interese entrar al mercado, el sector turístico, el mercado laboral, el sector turístico, pues, hombre, tiene que tener, tiene que pagar, tiene que pagar un dinero. Pero, que, bueno, si estamos hablando de una empresa pública, ¿no? Porque es una empresa pública, sí. Yo creo que deberían haber, deberían haber, pues, otra clase de financiación u otra clase de mira, ¿no? No solo, no solo que sea una empresa pública donde los cargos directivos, ¿no? Por decir algo, pues, estén siempre puestos por el gobierno de turno. Y, a partir de ahí, empieza la politización de los hoteles-escuelas, que vuelvo y repito, pues, yo creo que tiene profesionales, tiene gente dentro, los trabajadores, me consta, porque he tenido, por desgracia, que participar en un NERES hace como cinco años, ¿no? Sí, sí. NERES muy estricto, muy, muy cuarenta y pico personas, cuarenta y pico compañeros, ¿no? Esas cosas son muy duras, ¿no? En medio de la crisis, pues, eran muy duras, porque no había, no había con qué pagar las clases, no había los, 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 los gobiernos autónomos, tenían restringido el tema del techo de gasto, hay muchas variantes que hay que, siempre hay que explicar y hay siempre que poner eso en la mesa. Pero sí es verdad que cumplen una función docente bastante, bastante, digamos, completa de cara, y es un éxito que se estén colocando tanta gente en el mercado laboral, salidas, ¿no? de los hoteles, y debe ser, debe ser, sin politizar tanto, debe ser los hoteles de escuela un referente, debe ser, otra cosa es lo que sea, ¿no? Otra cosa es lo que sea, porque tiene profesionales, tiene personal cualificado, capacitado y responsable para que eso sea así, debe ser, ¿no? Otra cosa es lo que es. Bien, hablando de este punto de referencia, por ejemplo, en los próximos meses, 76 estudiantes del ciclo de turismo extranjero realizarán un erasmo, tanto en el Hotel Escuela de Santa Brígida, como en el Hotel Escuela de Santa Cruz. ¿Qué crees sobre este proceso de internacionalización que se está llevando a cabo? Yo, yo siempre he sido muy defensor de los intercambios, yo siempre he sido muy defensor, si nosotros vivimos en una isla, en islas, vivimos en islas, y si no tenemos conocimiento, información, formación, y ver lo que hay fuera de las islas, no sabemos, sabremos nunca apreciar lo que tenemos en las islas. Tú, para poder apreciar lo que tienes, tienes que ir fuera. ¿Quieres que ir fuera? No te queda otra. Si quieres saber realmente lo que tú tienes en tus islas, en tus islas, ¿vale? En todas, 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 por todas, estoy la mayor parte del tiempo en la actualidad, ¿no? El tema laboral y tal, por tanto, pero si tú quieres, yo soy muy, muy partidario, ¿no?, de estos intercambios, yo creo que se deberían hacer más, yo creo que se deberían hacer también a nivel privado. Yo siempre, las empresas, las grandes cadenas que son los más que se pueden permitir, ¿no?, los intercambios y que tienen también infraestructuras, hoteles, infraestructuras en Europa y en otros países, ¿no? Por tanto, yo soy muy partidario y tenemos que implantar, yo a los compañeros, siempre cuando alguien me dice ejemplos como un cocinero, Paco, ¿qué crees que me han ofrecido? Quiero irme a Inglaterra y tal. Y dice, vete, 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 pide una cedencia, te vas, estás un año, estás dos años, estás cinco años y vienes con otra, y ha vuelto, y ha vuelto a su sitio, a su puesto de trabajo, ha estado dos años y ha vuelto a su puesto de trabajo. Dice, bueno, es que eso no lo cambio, por nada, y sabes apreciar, por eso yo siempre digo que yo soy muy, muy partidario de los intercambios, al fin y al cabo, los Erasmus son intercambios y son, sabes, inclusive de cultura, que nos enriquece, el intercambio de cultura y conocer otra cultura nos enriquece, vamos, hasta lo que no se imaginan los compañeros y compañeras, ¿no? Por tanto, yo sí soy, y sobre todo para saber apreciar lo que tenemos aquí y cuidarlo, ¿no? Saber apreciar, cuidarlo y defenderlo, ¿no? En los últimos meses de 2017, las pernoctaciones han empezado a caer, ¿piensa que en este año se irá incrementando esta caída? Vamos a ver, no podemos ser ilusos, Turquía, Túnez y Egipto ya están más tranquilos, no vamos a decir que estén, y nosotros recibimos en el año 2017, 16, 17, ¿no? Porque los datos están ahí, cuando los problemas en Turquía y en Egipto, de Egipto 10 millones de turistas, no recibimos nosotros los 10 millones, Egipto pierde 10 millones de turistas y Turquía pierde 5 millones, o al revés, perdón, al revés, Egipto pierde 5 y Turquía pierde 10 millones, porque estamos hablando de que esos países reciben Egipto 25 millones y Turquía 36 millones, o sea, estamos hablando de, y nosotros estamos en Canarias, en España 80 millones, pero nosotros en Canarias 16 millones, o sea, el techo, ¿no? O sea, dicen que es techo y a mí me gusta hablar de techo, ¿no? Por tanto, por tanto, no podemos ser ilusos, esto no puede, nosotros lo que tenemos que preocuparnos es de fidelizar con profesionales, con mano de obra cualificada, con mano de obra, con profesionales, con personas, ¿no? Que no estén estresados, que un cliente no llegue y le diga buenos días, mire, hola, ¿qué hay? Adiós, ¿no? ¿No entiendes? No podemos, ¿entiendes? Por tanto, por tanto, si es verdad, va a haber una estabilización o una estabilidad de esos datos y de esas cifras, no va a haber 16 millones de turistas que, vamos a ser ilusos, los que vivimos y los que hemos vivido varios ciclos, ¿no? De muchos ciclos de bajada, subida de turismo, pues por tanto, y los países, estos que nosotros recibimos, muchos turistas, yo no digo la cifra de 10 millones, pero sí que recibimos para poder aumentar hasta 16 millones de estos países y ellos se van a recuperar porque el turismo, donde se mueven personas, es donde está el dinero. No hay otro estudio más fiable que donde se mueven muchas personas es donde está el dinero y el turismo es donde están muchas personas y donde está, si no compran mucho, mucho, pero compran poco, pero siempre hay dinero, ¿no? Siempre estamos en ese dinero. Por tanto, nosotros sí va a haber una estabilidad, no va a haber una bajada drástica, va a haber un 3% aproximadamente. Hay datos que han dicho, hay ya datos que dicen que va a haber no una bajada, sino un 3% de estancamiento, ¿vale? Pero sí que vamos a seguir con las cifras aproximadas de las que estamos, ¿no? Bien, vamos a seguir bien, vamos a seguir muy bien, yo calculo que 3 o 4 años más. Y luego ya empezaremos así que, dependiendo de estos países, si se estabilizan y si, por desgracia, ¿no? Porque hay que reconocerlo, las desgracias de estos países, las desgracias, porque es una desgracia que siempre hayan problemas bélicos a la hora de que, bueno, que no vayan los turistas por temas de estos, ¿no? Pero sí es verdad que tenemos que no ser ilusos y pensar que esto es... Y ahora 16 millones, no, 17 millones. No, 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 no. No. Porque la captación de turistas, bueno, es la fábrica, es la mejor fábrica o la fábrica más productiva del mundo mundial, el turismo. Las demás fábricas funcionan con 10, 12 operarios. Una fábrica de donos funciona con 12, 20 operarios. Olvídate, ¿me entiendes? Y el turismo mueve, va moviendo, va moviendo, porque luego esos donos van a los centros turísticos, a donde esté el turismo, y ahí es donde se consume, ahí es donde va añadido otra cosa más, y va añadido otra cosa más. Es un poco... Pero sí que va a haber un estancamiento, no va a haber bajado. Y para acabar con este bloque de empleo, si el número de clientes varía, ¿esto afectaría al empleo? No debería, no tendría que variar al empleo. Porque como me decía una empresa esta semana, esta semana sí, que hemos estado hablando de acuerdos de un convenio, ¿no? Me decía, no, es que no ha sido la misma ganancia, o sea, en el 2017 hemos tenido una ganancia récord. Bien, perfecto. ¿Y qué pasó en el 2011, 2012, 2013? Dice, no, menos ganancias, pero tú siempre has ganado. Tú siempre has ganado. O sea, por tanto, el empleo no debe bajar. Si se está ganando, no debe bajar el empleo. Si se está equiparando, ¿no? Ahora, lo que no podemos pretender, lo que no pueden pretender, es seguir con las cantidades que se están, seguir ganando las cantidades que se están ganando, porque eso es iluso, eso es ilusorio. Eso no tiene sentido. Están sobre la mesa, estar ahí. Ahora lo que conllevaría es una estabilidad, una seguridad, ¿no? Para que el futuro no perder, para no perder. O sea, profesionalizar a los trabajadores para que la producción sea rentable, sea beneficiosa, no sea ahí, porque han entrado 16 millones de turistas, hemos ganado tantos beneficiosos, pues ahora a la Bartola, ¿no? No, 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 no. Hay que prepararse y hay que intentar, pero no debe bajar, no debe bajar la contratación, no debe bajar la contratación. Yo creo que es el momento de, que lo repito, hasta 4 o 5 años, yo entiendo que no va a haber esa, no se va a notar esa, digamos, estabilidad, bajada, bajada, no hablaría de bajada, sino de estancar el turismo, ¿no? ¿Qué piensas sobre una posible tasa turística en Canarias? La tasa turística la hemos debatido, órganos federales, la hemos debatido entre organizaciones, y la hemos hablado, ¿no? Yo creo que la tasa turística, en caso, yo no estoy a favor de la tasa turística, no, yo estoy a favor de la tasa turística, pero en caso de que se instaure una tasa turística, debe ser, debe ser finalista para el sector turístico, alto y claro, alto y claro, porque ya está bien, ¿no? De que se utilice el dinero que se recauda para todo, menos para aquello que es necesario o para de dónde sale el dinero. Ya está bien, porque nos encontramos con que ahora se está proponiendo, ahora se está proponiendo aumentar el tema de los parlamentarios en Canarias de 60 a 70. Todo por contentar a todo el mundo y porque no lo bajamos, y porque no lo bajamos de 60 a 50, ¿no? Y podemos tener, y podemos tener, ¿no? Personal técnico, personal cualificado, personal técnico, esta juventud, ¿no? Que entra al mercado laboral, oye, pues da una oportunidad, pero no. Se está hablando de 60 a aumentar a 70. Por tanto, y esto lo ensalzo con el tema de la pregunta de la tasa turística, ¿para qué queremos el dinero de la tasa turística? Para eso, que me digan a mí para qué quiere el dinero, porque aquí se ha hablado de todo. Aquí el dinero se habla de ecología y medio ambiente, de sostenibilidad, de sostenibilidad, pero vuelvo y repito lo que decía antes, las palabras bonitas y técnicas, sostenibilidad, y sostenibilidad, si están todos los parrancos construidos, si están todos, ¿a dónde vamos a ir? Vamos a tirar algo, vamos a quitar algo, como se estuvo haciendo en Palma de Mallorca en su momento con la tasa turística, que era finalista para tirar hoteles que estaban pegados al mar. Vamos a hacer algo parecido. En Baleares está instaurada la tasa turística, en Cataluña también, con muchas salvedades, yo respeto lo que eso supone, pero yo creo que si en caso de instaurarse una tasa turística, debe ser para formación y cualificación del personal, de los trabajadores, del sector turístico, que si tenemos que hablar de medio ambiente, también, pero vinculado exclusivamente con el sector turístico, lo que no podemos hacer es hablar de medio ambiente, tasa turística, para ser una nave en el norte, porque es una nave ecológica, y porque es una nave con energía renovable, y porque es una nave con no sé qué, y porque no me lo vendas así, véndemelo de otra forma. Por tanto, yo creo que tenemos que tener claro lo que queremos, tenemos que tener claro lo que queremos. Si es verdad, el turismo crea riqueza, el turismo es la primera fábrica, lo decía antes, es la primera fábrica que tenemos en Canarias. ¿Qué fábricas más nos dan a nosotros? No nos dan mucho más, el 35% del PIB de Canarias. Baleares es el 44%, dicen los datos, ¿no? A mí me sorprende, a mí me sorprende mucho, bueno, Baleares está todavía peor que nosotros, porque es la dependencia del turismo puro y exclusivamente, ¿no? Nosotros había esos 10 puntitos ahí los tenemos ahí un poco, ¿sabes? De otros sectores, ¿no? Pero claro, una tasa turística, yo creo que, y no se está hablando ahora de la tasa turística, la tasa turística se lleva hablando hace 15 años, más de 15 años, yo creo que hasta 16, 17 años, ¿no? Por tanto, una tasa turística, yo creo que recaudar por recaudar y alegremente una tasa turística, y eso yo creo que se debe cuidar muy mucho, ¿no? Porque también hay una cuestión, quien opina, quien está a favor de una tasa turística, no tiene ninguna vinculación con el sector. Es curioso, es curioso, yo me gusta revisar las personas cuando dan su opinión, o cuando dicen, o cuando apoyan, o cuando tal, pero si no son personas vinculadas al sector, ¿no? No, a ver si me entiendes, no. Entonces, claro, yo alegremente, como a mí no me afecta, pues aquellos que se aguanten, yo lo pido, y así, pues quedo bien, pues quedo bien, ¿por qué no? ¿y por qué no? Porque el turismo deteriora, no, el turismo paga, llega, paga los impuestos que tienen que pagar, pagan los precios que tienen que pagar, ¿me comprende? Y punto, no hay mucho más, ¿me comprende? Si destrozas, paga. Si no destrozas, paga, como mismo, como nosotros, como nosotros, porque aquí se ha hablado hasta de techo turístico, que eso es un problema. Yo, a mí, cuando alguien se atreve a hablar de techo turístico, me preocupa que hablemos en Canarias de techo turístico, cuando dependemos, cuando el PIB son el 35%, casi, es decir, el 35% un poco más, ya, porque era el 34%, pero ya vamos por el 35%, me preocupa, ¿no? Pues que, bueno, ¿y qué es? Mira, nos miramos unos a otros después, ponemos un techo y nos miramos unos a otros, yo creo que son palabras mayores, yo creo que son palabras mayores, ¿no? El techo turístico no hace falta decirlo, porque si también en otros países, pues hablan de techo turístico, a Canarias no vayas porque ya no caben más turistas, a Canarias no vayas porque ya no caben más turistas, las agencias de viajes, porque los países estos que estábamos hablando antes, que estábamos hablando antes, ¿no? De que han perdido, hay que ir millones, no vayas a Canarias porque está el techo, ya hay el techo turístico, a lo mejor no estamos comiendo aquí, mirando para el cielo, nos ha pasado, ¿eh? Ya nos ha pasado, repito, yo he pasado por varios ciclos de bajadas y subidas de turistas, pero nos ha pasado, que bueno, que han dicho en Alemania, no, 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 el hotel está X, cadenas, pero no uno, sino dos, no, 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 están todos llenos, ocupados, y estará al 60% de ocupación, que es una ruina, que eso es una ruina, y estará al 60%, por tanto tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Mucho cuidado, sobre todo aquellas personas que no tienen nada que ver, nada que ver con el sector, y que opinan alegremente, que apoyan alegremente, que dicen alegremente, ¿no? Cuestiones que luego, luego la pagamos todo, porque luego el que más y el que menos tiene un familiar es vinculado a, pero claro, siempre, y deciden personas que no tienen, que no tienen vinculación. Ahora que estamos en carnavales, ¿qué genera el carnaval en el sector turístico, en el sector turismo y de hostelería? Hombre, yo creo que el carnaval se ha convertido en un referente, ¿eh? Nosotros tenemos, y siempre tenemos que ser más ambiciosos, tenemos que ser más ambiciosos, y más ambiciosos y explotar más, yo sí creo que hay que explotar más. El carnaval es un referente, y yo creo que es un atractivo, son fechas concretas, donde en esas fechas se recauda mucho, se gana mucho, la ocupación es tremenda, es completa casi, y entonces yo creo que el carnaval supone, ¿no? Supone, y yo creo que siempre siendo ambiciosos, ¿no? Habría que publicitar más. Yo creo que habría que salir de la frontera donde estamos, que no es Canarias ni Europa, sino abrirnos más, y yo creo que se debe ser más ambiciosos, pero es un referente indiscutible, ¿no? Indiscutible. Independientemente de que aquí lo veamos, porque luego está la... entre nosotros mismos, ¿no? Que si uno es peor, otro mejor... No, 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 nosotros tenemos que mirar siempre, yo digo siempre con miras más amplias y fuera, ¿no? Porque vivimos de eso, vivimos de eso, no vivimos de... Pero sí, yo creo que se ha convertido, yo creo que hoy en día hay una... digamos una estabilidad en el escaparate, ¿no? Una estabilidad en el escaparate, no ha sufrido caída drástica, inclusive en los años de crisis, en los años de mucha crisis, el carnaval estuvo bien posicionado y gracias a eso en esas semanas, ¿no? Pues se consiguió. Ahora es casi normal, ¿no? Porque ahora parece que todo es normal, la ocupación, ¿no? Pero en esas semanas la ocupación se... se recuperaba, ¿no? Se recuperaba esa ocupación en esa zona. Por tanto, el carnaval... Yo creo que hay que cuidarlo, ¿eh? Creo que hay que cuidarlo. Hay que cuidarlo, hay que cuidar la imagen, hay que cuidar la imagen de... de esto de la calle, ¿no? Siempre hay cualquier cosa y nos afecta. Cualquier cosa que ocurra, cualquier problema de cualquier pelea, cualquier cosa, las redes sociales caminan muy deprisa, caminan demasiado deprisa, ¿no? Porque al segundo ya está colgado en la red cualquier cosa y ya está pululando. Por tanto, hay que tener cuidado y cuidarlo más, ¿no? Está bastante bien posicionado, pero hay que cuidarlo más. Hay que ser ambicioso en ese sentido. ¿Crees que, por ejemplo, una cosa como la tasa turística o, por ejemplo, que los precios hoteleros hayan aumentado en un 8% pueden afectar a fiestas como, por ejemplo, el carnaval? No, no. Si hay... El problema que tenemos es que los salarios son bajos, ¿vale? Ese es el problema que tenemos, que los salarios no suben. En España está por un estilo. España está todo por un estilo. Estamos hablando del mercado nacional. Mercados extranjeros están un poquito mejor que nosotros. Tampoco están muy allá, tampoco. Tampoco vamos a... ¿No? Porque me lo cuentan, me lo dicen. El turismo que viene, pues, siempre dice, ¿no? No, no. Tampoco crea que estamos en Alemania como para tirar voladores. Pero sí. Tienen una economía más organizada. Tienen una economía más organizada y con previsión del futuro, no la que tenemos nosotros. Tenemos una economía de hoy, vamos hoy y mañana veremos, ¿no? Nosotros tenemos una economía del veremos, ¿no? Eso está ahí, ¿no? Por tanto, esa es la situación. La subida de los precios del 8%, yo creo que, sin ser muy extremista, era necesario también. Sí es verdad que la planta hotelera está bastante obsoleta. Bastante obsoleta. Ha sido muchos años sin renovar. Por tanto, hay muchas todavía. Se han renovado muchísimas camas. Se han renovado muchísimas camas porque el precio va unido. La subida de los precios va unido al producto que tú puedas vender, ¿no? Al producto que tú puedas ofertar, ¿no? Por tanto, sí es verdad. Y se van a renovar muchísimas más camas para que se pague lo que vale y se suban los precios. Yo entiendo, claro, si eso fuera acorde con la subida de salario, pues estaríamos hablando de una equidad. Estaríamos hablando de que, bueno, suben los precios al 80% y los salarios subirían el 3, el 4, ¿no? Vamos a estar hablando de la mitad, ¿no? Pues bueno, estaríamos en un equilibrio, estaríamos en un equilibrio. Los trabajadores ganan mucho dinero, los trabajadores, pues, en su justa medida, ¿no? Pero no es así, no es así. De eso es de lo que nos quejamos los trabajadores, ¿no? Y apoyamos la subida. O sea, nosotros no estamos en contra de que se suban los precios. Hay que subir los precios, pero también hay que subir los salarios. Pero también hay que... Y hay que contratar... Hay que dar seguridad a los trabajadores. No hay que contratar en precario, no hay que contratar a media jornada y hay que pagar salario digno. O sea, que se corresponda una cosa con otra. Vuelvo y repito, apoyamos la subida de los precios. ¿Por qué no? Hay que subirlo en su justa medida. Las islas, el estar en las islas, valen. Valen. Estábamos hablando de la tasa turística. No, hay que... Valen. ¿Entiendes? Y se paga un impuesto por ese dinero que se recauda. Por tanto, el estar en las islas, pues vale un coste, tiene un coste. Ahí es donde está el coste. Oye, si la isla, si un hotel tiene que pagar X, pues tiene que ser X. No, lo que no puede ser es que te lo regalen. Lo que no puede ser... No, no, no. Venir a la isla, esto es una isla. ¿Por qué? Cuando vemos de las islas Maldivas o por ahí, vemos sitios donde... No, 1.200 euros una noche. ¿Por qué no podemos tener nosotros también? Paco, nos tenemos que ir. La verdad, te agradezco mucho que hayas estado hoy aquí. que espero que, sinceramente, quien tenga que escuchar todas estas... Te falta todavía. Me falta, me han faltado mucho. Me falta todavía. Espero que, sinceramente, quien tenga que escuchar todas estas demandas sobre la mejora del empleo dentro del sector de la hostelería lo haya escuchado y empiece a trabajar en ellas. Muchas gracias, Paco. Gracias a ustedes un poco por ser la ventana de los trabajadores, porque esto es la ventana de los trabajadores, de los profesionales. Y también me faltó un detalle que es... Me faltó, siempre lo digo, que hay que considerar a los trabajadores del sector de hostelería, hay que volver a considerarlos como profesionales y no como solo trabajadores, porque hoy en día solo se habla de trabajadores y trabajadoras y no se habla de profesionales. Y hay que estar hablando de profesionales. Pues nos quedamos con eso, Paco. Muy bien. A todos ustedes les emplaza hasta el jueves que viene aquí, en Canal 4TV, en Los Profesionales. Hasta la semana que viene. ¡Gracias!